Te mostraré que puedo hacerlo lo que pretendo cada día Te mostraré que puedo crear mi poesía cada día Te mostraré que no hay fronteras que hagan stop a mi armonía Te mostraré que cuando quiero puedo componer y crear cada día Te mostraré que cantaré mientras me quede en aliento Te mostraré que seguiré expresando mi sentimiento Te mostraré que mis canciones hablan por el alma mía Te mostraré que lo que digo es verdad en boca mía Te mostraré que mis amigos me siguen día tras día Te mostraré que les soy fiel de la cabeza a los pies Te mostraré que cantaré mientras me quede en aliento Te mostraré que seguiré expresando mi sentimiento Te mostraré que mis canciones hablan por el alma mía Te mostraré que lo que digo es verdad en boca mía Te mostraré que no hay fronteras que no hay fronteras Te mostraré que mis amigos me siguen día tras día Te mostraré que les soy fiel de la cabeza a los pies Te mostraré que cantaré mientras me quede en aliento Te mostraré que las símbolo en esta casa Te mostraré que sí es verdad en estas casas Te mostraré que seguiré expresando mi sentimiento Demostraré